La verdad que estoy viviendo momentos felices, si se quiere, por la gran cantidad de actividades que hemos organizado mediante reuniones previas con la Multisectorial de Derechos Humanos y con la Comisión Municipal. Es muy agradable ver a los jóvenes realmente que ellos, cuando estamos dando una charla y demás, cómo preguntan y cómo con respeto te escuchan tu testimonio o el material que vos hayas preparado. Pienso que debemos generar esa conciencia que salga de ellos, darles estas herramientas, brindándoles material para que ellos puedan ver lo que pasó con el terrorismo de Estado. La semana es una semana, digamos, con muchas actividades, hemos tenido documentales en el fin de semana, cuando vino León Gieco, que fue investido en Oris Causa por la Universidad Nacional de Río Cuarto, que después nos presenta Mundo Alas, y que bueno, que eso también tiene que ver con los derechos humanos y cómo es León, digamos, en su personalidad. También nos hace ver los valores solidarios que tenían nuestros desaparecidos, nuestra gente, nuestro campo popular, y siguen teniendo. Yo pienso que lo de antes está muy ligado a lo de ahora, no hay que hacer una división. Entonces, cuando trasladamos eso a la gente, creo que puede hacer la relación. Cuando yo veo a alguien sentado, un alumno de secundario, le digo, podés haber sido vos, le pudo haber pasado a tu mamá, a tu papá, y yo pienso que ellos se ponen en el lugar del otro, y de ahí empieza a generarse el tema de la memoria, la conciencia social, que es la que nosotros pretendemos. ¿Considerás que el pueblo de hoy se agarra de estas herramientas y tiene la fortaleza para reclamar de que no atropellen contra los derechos humanos en la actualidad? Hay una gran cantidad de pueblos, si se quiere decir, que sí tiene una conciencia, que sí le ha prestado el oído a ver qué reclamaban estas madres, por qué estos 400 niños que se buscan, que han sido robados en dictadura, que hay un pueblo que le ha prestado también el oído a lo que se decía en los juicios de lesa humanidad, y a raíz de eso nosotros vemos que hay un cambio en la sociedad. Hay siempre una parte de la sociedad como que es más reacia y que va a tratar de decir que esto no ocurrió o siempre nos encontramos con estas cosas. Pero pienso que sí, que estamos sembrando que esto es un camino que se inició desde hace mucho tiempo y que nos queda tiempo por recorrer, pero es mejor cuando estamos todos juntos. ¡Gracias!